suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos curés que tal estamos voy a empezar este vídeo con una brutal noticia para el filial del Barça el club le cierra a Rafa Márquez el fichaje del central senegalés Mamadou Mbake vamos a por ello pues bien acuerdo total del Barça con Los Ángeles Fútbol Club por Mbake solo falta la firma de las partes para que se confirme el fichaje del zaguero por el conjunto azulgrana el Barça abonará cerca de 2 millones de euros y los norteamericanos se guardarán un porcentaje de futura venta el fútbol Barcelona ha alcanzado en las últimas horas un acuerdo total con Los Ángeles Fútbol Club para el traspaso de Mbake que pasará a ser propiedad del conjunto blaugrana tras jugar como cedido en el Barça Atlético esta última temporada el etente verbal entre las partes es máximo y ahora solo falta afirmar las condiciones pactadas el central internacional senegalés de tan solo 21 años de edad con un valor de mercado de 3 millones de euros se convertirá en nuevo jugador del Barça a cambio de unos 2 millones de euros la opción de compra fijada por el zaguero era de unos 4 millones de euros pero el club catalán ha podido reducir la cantidad estipulada a cambio de incluir un porcentaje de futura venta a favor de la entidad californiana este último punto ha permitido dar a luz verde por parte del club estadounidense ojito a este central senegalés de solo 21 años porque muchos afirman que es mejor incluso que su compatriota Mika Fai Hansi Flick lo vio con el filial y le va a dar la oportunidad de debutar con el primer equipo la próxima temporada y ahora sigamos con el temazo principal bombazo de última hora ya es prácticamente oficial nuestro gran presi Jan Laporta ha confirmado hoy por sorpresa el fichaje que cambiará la historia del Barça y es el de nada más y nada menos que del crack español y mejor jugador de la Eurocopa Nico Williams vamos a por ello pues bien Jan Laporta Nico Williams me gusta mucho y hay dinero para ficharle el presidente del Fútbol Club Barcelona repasó la actualidad barcelonista en los micrófonos de un famoso medio catalán y se refirió al apartado de refuerzos el presidente del Fútbol Club Barcelona Jan Laporta atendió a los micrófonos de un famoso medio catalán este lunes para repasar la actualidad del club azulgrana y fue preguntado por el nombre de moda el de Nico Williams el presidente azulgrana señaló que evidentemente que me gusta mucho pero aquí tenemos que dejar trabajar a los que tienen la responsabilidad y Deco está trabajando para hacer las incorporaciones que han comentado con Hans y Flick y espero tener buenas noticias sobre si hay dinero para un fichaje como el de Nico Williams Jan Laporta comentó hoy por hoy sí es el resultado de un trabajo que se ha hecho estos años para llegar a este punto podríamos hacer frente a un fichaje de este nivel el mandatario azulgrana habló también de la economía del club y dijo que han sido tres años muy intensos con muchas cosas por hacer pero se ha trabajado muy bien y estamos contentos del trabajo porque se está recuperando la economía del club y en breve tendremos muy buenas noticias en este sentido añadió el presidente que estamos trabajando para acabar de confirmar la recuperación económica del club y hay una serie de operaciones que hemos trabajado y que en breve podremos anunciar naturalmente pues el presi se refiere al nuevo acuerdo millonario con Nike y también a la venta de Barça Vision es muy reconfortante poder acabar este proceso que nos ha llevado tres años y espero que entremos dentro de la normalidad sobre el fair play financiero destacó Zan Laporta que el otro día hubo unas manifestaciones del presidente de la liga Javier Tebas reconociendo el esfuerzo a la hora de reducir el gasto y es una buena noticia que podamos entrar en una normalidad con el fair play financiero ya que esto ayuda a ir al mercado para hacer las incorporaciones que tenemos que hacer para reforzar al primer equipo aquí estamos escuchando que el presi está confirmando que el Barça estará en la nueva regla del fair play financiero para fichar el 1-1 y también que el club hará fichajes en este mercado veraniego Zan Laporta también desveló que antes de irnos a Estados Unidos está previsto hacer una presentación de Hansi Flick aquí también estamos viendo que Laporta está anunciando la fecha de la presentación del nuevo técnico alemán hay que pensar que está aterrizando hoy está en la ciudad esportiva con Deco y con los que están recuperando y está prevista la presentación antes de irnos a Estados Unidos el mandatario culé también opinó sobre las lesiones de Pedri y Ronald Araujo en los compromisos con sus selecciones la verdad es que no es agradable que tengamos que empezar la temporada con Pedri con Valesciente si no tengo mal entendido es el ligamento lateral interno y es de grado 2 por lo que son 4 o 5 semanas de baja me saben muy mal porque Pedri es clave para nosotros pero estoy seguro que con los nuevos recuperadores y preparadores físicos irá mejor aquí también estamos viendo que Laporta está confirmando que el Barça ha fichado a unos cracks referente a la preparación física y también los fisios etc y el tema de Ronald Araujo son los isquios no sé cuánto tiempo estará de baja pero hay que ser fuertes y afrontarlo con una plantilla muy competitiva aquí estamos también notando que Laporta está dando señales de que el club al menos al principio no quiere desprenderse de Pedro y también de Pedri y Ronald Araujo ¿dónde están los que estaban rajando? Víctor Font los cavernarios que se prepare el Real Madrid de Kylian Mbappé que el nuevo Barça de Hansi Flick ya está aquí ahí lo dejo esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos nos vemos nos vemos nos vemos